¡Enemigo avistado! ¡Está muerto! ¡Los veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Seguidme! ¡Enemigo avistado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Contacto visual! ¡Seguidme! ¡Le he dado! ¡Seguidme! 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 ¡Gracias! 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 una familia y no necesito que alertéis a todos los guardias. Os guiaré un poco por el camino bajando la carretera, pero desde allí tendréis que continuar solos. ¡Seguidme! Tendríais que haber visto al Spitfire que fue derribado. El piloto sobrevivió y lo escondí por aquí cerca. Está lo bastante bien para hacer el viaje de regreso a Inglaterra. Lo podéis recoger a la vuelta. Primero os llevaré a la factoría y luego le haré saber que venís a por él. Os esperaremos en la casa de campo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ahí están! ¡Está muerto! ¡Le he dado! Algo va mal. Ese camión no debería estar allí. Aquí es donde os dejo. No tenéis que ir mucho más lejos. Tenéis que ir hacia la izquierda en el siguiente cruce. La carretera lleva al complejo. Pero tened cuidado con el enemigo. Los guardias patrullan por los alrededores. ¡Contacto visual! Se ha ido. ¡Contacto visual! ¡Contacto visual! ¡Suscríbete! ¡Todo visual! ¡Suscríbete! ¡Agirá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enemigo avistado. 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 ¡Ahí están! Enemigo avistado. Enemigo avistado. Enemigo avistado. Enemigo avistado. Enemigo avistado. ¡Seguro! 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 ¡Enemigo avistado! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Seguro! 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 visual. Enemigo abatido. Le he dado. Enemigo avistado. Enemigo avistado. Enemigo avistado. Enemigo avistado. Enemigo avistado. Los veo. Está muerto. Enemigo avistado. Enemigo avistado. Gracias por ver el video.